Hoy, tic-tac-toc, tic-tac-toc, es el nuevo juego del amor, es lo de hoy, tic-tac-toc. Oye, rusa, y volveremos su hijo. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con los cenotes? ¿Qué gancho? ¿Cuánto, eh? A ver, tranquilos, tranquilos, todo va a estar bien. ¿Tú crees? Sábado con las estrellas es una plataforma sensacional. Además, vamos a llegar con nuestro playback, solamente tenemos que mover nuestra boquita. ¿Qué? ¿Qué podría salir mal? Una computadora. La verdad es que yo no confío en las computadoras. No, mira, en estos cassettes no se le puede meter un virus, no nos pueden hackear la música. Y si te descuidas, se destripa la cinta, mira. Miren, muchachos, yo creo que mejor aquí la dejamos. Yo desde el principio supe que esto no... La cinta, mira. Miren, muchachos, yo creo que mejor aquí la dejamos. A lo mejor Carlos tiene una copia, ¿no? A ver, espérate. Le voy a llamar. A ver. Es con un lápiz, Pierre. ¿Cómo? Con un lápiz. Pero exprésame uno. ¿Qué pasó? Nada, problemas culinarios. Mira, te presento a Mario, lo conozco desde que estaba en Luz y ahora como Sandoval es un excelente productor musical, te va a hacer un muy buen trabajo. Muchísimo gusto. Igualmente. No sabes lo que me fascina, tu reciente canción, Flores. Exactamente, pero Flores las que me echas y qué bueno que te gusta la buena música y así como te gusta la buena música, fíjate que encontramos a estos chavos en TikTok y son espectaculares y tenemos algo preparado con ellos. Bueno, ¿por qué no le damos una vuelta a la canción y a ver qué tal le sale? Te va a encantar, te lo aseguro. Va mejor que yo en la regadera. Felicidades. No, gracias. Bueno, denme un día para terminar las mezclas y todo eso y para mañana les tengo el playback. Yo trabajo rápido. Ah, perfecto. Muchísimas gracias. Bueno, yo creo que después de todo sí vamos a triunfar en sábado con las estrellas. Te dije que iba a ser un éxito. No, gracias. ¿Mamá, por qué te...